Hablamos de 130 personas que fueron despedidas el 29 de diciembre del año pasado. En ese caso fueron comunicados a través de un correo electrónico que había recibido el director. Y en esta oportunidad, en esta segunda etapa, los últimos días de abril, hablamos de un total de 213 personas, de las cuales 6 corresponden a la provincia del Chaco. 3 de un área técnica, que es el área de protección vegetal, y 3 del área administrativa. Mucho no podemos hacer, estamos en alerta, brindando informes, y prácticamente desde los directivos de nuestra regional pidiendo explicaciones de por qué este listado, por qué las personas elegidas, cómo fueron elegidas. Y hasta el momento, la verdad, no hemos tenido mucha respuesta a las solicitudes. ¿Este vaciamiento del SENASA puede llegar a tener algunas consecuencias en los controles diarios que realiza justamente el organismo, sobre todo también en las provincias que más nos incumben, las del Nordeste? Sí, desde luego. No nos olvidemos que el SENASA trabaja en prevención, trabajamos en sanidad animal, en sanidad vegetal, trabajamos también muy fuerte en la inocuidad y en la calidad de los alimentos, y desde luego todo eso va a repercutir en la ciudadanía en general. A nosotros, a los compañeros a los que han recibido el telegrama, argumentan una reestructuración y una reorganización de la Administración Nacional, y esa es la justificación para los despidos. Pero nosotros lo que queremos denunciar es que atrás de esa pantalla de ajuste, de reducción de gastos que salen a decir, ahora, digamos, hoy, en el día de hoy, de ayer, salió publicado en el boletín oficial, digamos, son seis páginas o siete páginas, digamos, del boletín oficial que están dedicadas a nombramientos de nuevos funcionarios. El gobierno, por un lado, digamos, tiene una... diciendo que quiere hacer el ajuste, que quiere recortar, que quiere modernizar el Estado, y despidiendo a trabajadores que estamos en los territorios, que estamos garantizando la inocuidad, la producción del alimento, y nombrando a funcionarios, digamos, que están en una oficina cobrando un sueldo, que no sabemos, digamos, para qué, y seguramente, digamos, son sueldos elevados por la categoría de los que están contratando. Estamos hablando de categorías B, A, o sea, las dos máximas categorías en la Administración Pública Nacional son los nombramientos, digamos, ¿no? Entonces, esa es la denuncia que nosotros queremos hacer. Nosotros el lunes tenemos un paro nacional de ATE que tiene que ver, digamos, con justamente denunciar, manifestarnos, digamos, en contra de los despidos, va a haber movilizaciones en todo el país, digamos, en la capital federal y en varias provincias. Seguramente nosotros vamos a estar haciendo actividades acá, digamos, porque somos los dos organismos que más nos ha golpeado esta etapa del ajuste acá en la provincia del Chaco. Así que, digamos, estamos ahí manifestándole a la sociedad nuestro descontento y también haciendo saber, digamos, cómo son utilizados los recursos, digamos, de todos los ciudadanos, ¿no?